En el estudio número 3 presenté digitaciones para llaves de octava. En este cuarto estudio vamos a volver a usar esas llaves. Sin embargo, hay una llave nueva para el R4. Normalmente, cuando pico este R4 no uso la llave. Sin embargo, para hacer una ligadura al R es necesaria. Para crear una buena ligadura tenéis que soltar la llave del oído pronto. Al principio os será de ayuda practicar el estudio así. Para hacer la ligadura a Mi4 en el compás 4 es mejor destapar el primer agujero de la mano derecha. La transición de dosillos a tresillos es difícil para algunos estudiantes. Practicad este ejercicio para tocar notas regulares. De aquelloảng que se haces, el proceso de la llave del oído pronto. De aquelloацион similar gestorna tan perfecto. Tomas tranquilizar actividad a mi3 y4 y4. De aquello crafted a mi3 y4. La entrada a los tresillos puede ser mejorada si subdividís mentalmente en tresillos los pulsos anteriores. Por norma general, la nota bajo la fermata se mantiene el doble de su duración. Esta negra, por ejemplo, debería mantenerse durante una blanca. La cesura indica una pausa o silencio en la música. En inglés, informalmente, decimos que estos son vías de tren. Dios vio todo lo que había hecho y vio que era bueno. A veces cuando toco el fagot, simplemente disfruto de la sensación del instrumento resonando en mis manos. En ocasiones, incluso siento el sonido vibrando en mi cuerpo. Es posible crear tanta belleza con un instrumento musical. Es muy bueno. Seamos agradecidos por este hermoso y buen regalo. Gracias. 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 Gracias.